¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Buenos amigos de acuerdo! ¡Bienvenidos a nuestro herida en el escenario! ¡Así! ¡Toma! Pequenita de mi amor, yo no sé lo que pasó Pequenita de mi amor, yo no sé lo que pasó Pequenita de mi amor, yo no sé lo que pasó de noche te estoy soñando la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!